Vamos a hablar de Silvio Rodríguez porque resulta que ya va a estar aquí en Monterrey, ya prontito lo vamos a tener y nuestro compañero Amad Cantú platicó con él, vamos a ver qué nos dice. El trovador cubano Silvio Rodríguez ofrecerá en Monterrey su última cita, título de la gira que lo trae a Terras Regias. Traigo dos grupos musicales, es muy amplio el espectro musical que vamos a abarcar. Primero, el grupo, los músicos que me han venido acompañando desde hace 10 años, Trobarroco, reforzado con Oliver, con Nurka. Lo que vamos a tocar, lo que vamos a tocar fundamentalmente es un trabajo que estamos grabando y que se llama Amorivos, son canciones de amor. Todo gira alrededor de una tetralogía que compuse en la década del 70, son cuatro canciones que giran alrededor del mismo tema o de la misma persona. Es como una gran suite del desamor y se llama Exposición de Mujer con Sombrero. A 40 años de su primera visita a México, Silvio recuerda que en aquel 1975 la trova comenzaba a consolidarse en Cuba, un país el cual atraviesa una permanente crisis económica y producto de las políticas del régimen comunista y del embargo internacional. Respecto a lo que está pasando en Cuba, es una rectificación o es un... Yo creo que desde hace años nos habíamos dado cuenta de que muchas cosas no andaban como debían andar. Quizás reaccionamos un poquito tarde, para mi opinión personal, no solo lo digo aquí, sino lo he dicho en Cuba muchas veces. Por eso lo digo aquí. Yo tengo esperanza en que las cosas que se están haciendo funcionen, al menos algunas. Todas las que son imbuidas por una nueva forma de pensar, a esas les tengo más fe que a las que son tratando de arañar resquicio de lo que fue. Todo eso me parece que se va a ir al diablo. Con imágenes de Homero García, Mat Cantú, Televisa Espectáculos.